Daniela nos va a contar el... Daniela no, Nayara nos va a contar el cuento que se llevó. ¿De acuerdo? ¿Cómo se titula? El cumpleaños de Teo. Muy bien. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí está saliendo del cole y Teo cumpleaños. Ahí Teo está ayudando a hacer los mandamientos a su mamá. Ahí están abriendo los regalos. Ahí están abriendo los regalos. Ahí están jugando con disfraces y máscaras. Ahí, como Teo no pudo abrir la piñata, la abrió una niña. Y ahí era cuando le cantaron cumpleaños feliz. Y ahí ya se acabó el cuento. ¿Te gustó? Sí. ¿Le damos un aplauso de cómo lo contó? Gracias.